Filtran foto del rostro de Indigo, hija de Camilo y Evaluna Algunos días del nacimiento de Indigo se han revelado las primeras imágenes de su rostro, pero no fueron sus papás y no su abuela la que lo hizo. Uno de los nacimientos más esperados en el mundo del espectáculo se anunció el pasado 9 de abril. Se trata el de Indigo, primer hija de Camilo y Evaluna, quienes compartieron la noticia y mostraron su felicidad por medio de sus redes sociales, donde incluso pudimos ver cómo el cantante le cantaba por primera vez en vivo a su bebé. No obstante, hasta el momento, ambos cantantes se han reservado al revelar la cara de su pequeña, pues solo han publicado momentos que han tenido y los pies de Indigo. Sin embargo, la mamá de Evaluna, Marlene Rodríguez, fue la encargada de que la historia fuera diferente al compartir una imagen de su nieta en donde deja ver parte del rostro de Indigo. Así como la escuchan, resulta que la foto es parte de los diseños que su abuela ha hecho para la hija de Evaluna y Camilo. Recordemos que la abuela de Indigo se inspiró en su nieta para poder lanzar una nueva línea de ropa para bebé y así la reveló. Cuando supe que Eva estaba embarazada, llamé a Tina, que desde hacía un tiempo tenía la idea de hacer cosas para bebés y le dije Tina, tienes que hacer tu marca, quiero esas maravillas para Indigo. Me respondió que no tenía el tiempo para dedicarla a Ecien, pero que si lo hacía con ella y unimos a Marisa y le echaba pichón, la llamamos y de una. Desde hace muchos años nos juntamos a aprender, hemos hecho cerámica, papel maché, pintura, escultura con reciclaje, marionetas y ahora nos unimos en este emprendimiento por mi nieta, que es de ellas también. Ya Indigo nació y hoy nace esta marca inspirada en ella. El hilo rojo me hace ilusión porque es amor, es el amor por mi nieta, el amor por mis amigas, el amor por la naturaleza, es todo sanito y natural, esta ropita es amor que compartimos con ustedes. ¿A poco los cachetes de Indigo no están para aplastárselos? Sin duda es una bebé muy hermosa y sobre todo saludable. ¡Hey! Comparte tu opinión en los comentarios y el que tenga más likes aparecerá en nuestro próximo video. ¡Gracias por seguirnos!